Mañana la Municipalidad de Lima intervino un local ilegal ubicado en la cuadra 19 de la avenida Venezuela. El inmueble se encuentra a nombre de dos empresas que tendrían cercana relación con la red de Rodolfo Orellana. Asimismo se conoció que se realizaron diversos operativos en simultáneo, tanto en distritos como Surco y La Victoria. Justamente en una galería de Gamarra se incautó una serie de bienes pertenecientes a Vicente Díaz Arce. Se trata de un pastor que se encuentra no habido y sobre él recae 36 meses de prisión preventiva, es lo que se ha solicitado. Este hombre también estaría ligado a la red de Rodolfo Orellana.